Noticias en exclusiva. Saludos. Estas son las más importantes noticias de la República Dominicana para este viernes 16 de agosto del 2024. El presidente de la República, Luisa Binader, anuncia que José Ignacio Paliza será el nuevo ministro de la presidencia en sustitución de Joel Santos. Paliza se había desempeñado como ministro administrativo de la presidencia. El presidente de la República, Luisa Binader, designa a Joel Santos como nuevo ministro de energía. Santos será posesionado en sustitución de Antonio Almonte. Es un economista que ha estado con el ministerio de la presidencia. En el pasado fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. El presidente Luisa Binader designa al alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, como nuevo ministro de deportes. Cruz sustituirá al actual ministro Francisco José Camacho. Se espera que para asumir este cargo el alcalde elegido por tercera ocasión tendrá que renunciar a esa posición. En las elecciones de febrero, Kelvin obtiene más de un 70% en favor del electorado. El gobierno de Luisa Binader está promocionando 27 fiestas denominadas megafiestas por la restauración en distintos puntos del país desde el pasado miércoles 2014. El empresario Luis Medrano confirma la organización de las actividades. La primera se realiza hoy a partir de las seis de la tarde en el parque Eugenio María de Hostos. En el ambiente internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, malinterpretó una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, lo que creó horas de confusión después de que diera a entender que apoyaba la repetición de los comicios. La confusión se produce cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One, cuando una periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar si lo hago. Sin embargo, horas después, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el presidente en realidad no estaba entendiendo la pregunta. Estamos en las plataformas en exclusiva blogspot.com, plataformas digitales de colorvisión.com, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Multimedios Su Mundo, Valle Nuevo TV, con tan ceros como tú, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, canal satelital Global 80, el tablazo.com, Bellas Radio, MerenSalsaRD.net, el sonido de la música online en Miami, samantaradioonline.com, Poder Radio en Boston, radiotvcolonial.net, Generación Radio Rascacielos, Girón FM en Nueva York, Radio La X en Miami y estaciones de radio y televisión digitales que reproducen en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. En exclusiva Noticias Un buen fin de semana